Hola, soy Reinaldo Sietecase, periodista, analista político y voy a hacer un análisis de las elecciones legislativas en la Argentina. Lo que se puede decir de estas elecciones de medio término legislativas donde se renovó un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de la Cámara de Diputados es que el gobierno ha tenido una fuerte derrota. El gobierno de Alberto Fernández de la coalición conformada por todas las variantes que tiene el partido justicialista, el peronismo como se le dice aquí, ha sido derrotada ampliamente por la oposición de Juntos por el Cambio, una fuerza política que incluye a sectores de derecha y sectores del llamado partido radical. Por 10 puntos ha sido la derrota a nivel nacional, ha perdido el gobierno en las principales provincias de la Argentina, en Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza y por poquito en la provincia de Buenos Aires, por un punto y medio. Esta recuperación que tuvo el oficialismo allí en provincia de Buenos Aires, que es la zona más populosa de la Argentina, donde se concentra casi el 40% del padrón, no le alcanzó a compensar la derrota casi en 15 provincias en el ámbito nacional. Esto implica como primer dato significativo que el oficialismo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no van a tener la mayoría propia en el Senado y esto es un dato muy relevante porque desde 1983, con el retorno a la democracia, el peronismo mantenía esa mayoría en forma sistemática. Aquí se votó senadores en ocho provincias, en seis ganó la oposición y de esta manera de 41 senadores pasó a 35, la mayoría es de 37. El oficialismo va a tener que negociar ahora con los sectores de la oposición su agenda legislativa. En diputados, si la situación ha quedado muy pareja, 120 diputados por el oficialismo contra 115 de la oposición, la mayoría simple, el cuórum es de 129, así que va a obligar también a negociaciones, a pesar de que el oficialismo en este caso, en diputados, tampoco pierde la primera minoría. Pero evidentemente empieza una nueva etapa en la Argentina, es un duro revés electoral, el gobierno perdió un millón y medio de votos aproximadamente entre la elección presidencial del 2019 que llevó a Alberto Fernández al poder y al peronismo en relación a esta cosecha electoral muy magra. Una pérdida de votos importante que en el gobierno argumentan tiene que ver con los efectos de la pandemia, con la crisis económica, por la cual responsabilizan a Mauricio Macri, el antecededor en el cargo en la Casa Rosada, pero lo cierto es que la derrota ha sido realmente muy, pero muy fuerte. ¿Cómo va a influir esto en el Congreso? Y evidentemente se abre una nueva etapa, se abre una nueva etapa de negociación, el gobierno acaba de anunciar, apenas conocido los resultados electorales, el presidente habló en un discurso grabado diciendo que mandaba en diciembre una agenda donde está propiciando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina tiene que renegociar su deuda para no caer en default. Aquí hay un dato que realmente es la herencia, el gobierno de Mauricio Macri había tomado un crédito por 45 mil millones de dólares que todavía el gobierno argentino está renegociando y más allá de quejarse nuevamente el presidente Alberto Fernández por esa herencia de deuda, ha anunciado que la va a mandar al Congreso y le pidió a la oposición responsabilidad y la posibilidad de negociar y llegar a acuerdos y consensos para establecer un camino de certidumbre a nivel económico. Argentina tiene una situación económica muy compleja, a pesar de que hay muestras de reactivación de la economía, tenemos una inflación del 50% interanual, es un número realmente altísimo y una volatilidad del dólar que hace que la situación económica sea realmente muy delicada. ¿Qué dicen en la oposición ante esta oferta que hizo públicamente el presidente? Bueno, primero pónganse de acuerdo ustedes y después negocien con nosotros. Cuando dicen pónganse de acuerdo ustedes se refieren a la tensa relación que hay entre el presidente y su vice. El presidente en la locución de hoy dijo que todos los integrantes del Frente de Todos, el frente peronista que gobierna, están de acuerdo en que se lleva adelante la negociación y el acuerdo con el fondo y en aprobar una pauta vía parlamento que permita un sendero, insisto, de previsibilidad y certidumbre que incluya un acuerdo con el fondo. Pero hay sectores del kirchnerismo, el sector que orienta a la vicepresidenta Cristina Fernández, que son muy críticos de un acuerdo con el fondo. Por eso la oposición ante este llamado de consenso y de acuerdo dice primero acuerden ustedes, presenten un programa y lo discutimos en el Congreso. Pero evidentemente el cambio de perspectiva es muy fuerte porque ahora todo va a tener que ser vía negociación porque al gobierno evidentemente ya no le dan los números a pesar de que se ve esta reactivación económica en el horizonte. ¿Cómo puede afectar esto el acuerdo con el fondo monetario? Y bueno, obviamente hay cierto clima de incertidumbre, insisto, más por lo que pueda pasar dentro de la coalición de gobierno y esto es interesante que ustedes lo puedan entender. Argentina tiene a partir de hace unos siete o ocho años un sistema más que bipartidario, antes era peronismo-radicalismo, tiene un sistema de bicoaliciones. La coalición del gobierno integrada por todas las estructuras del peronismo con un socio dominante que es la vicepresidenta y eso hace tan complejo la gestión de gobierno, tiene más poder el vicepresidente que el presidente y una coalición opositora que también tiene distintos sectores que van de la derecha más tradicional del PRO, con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros sectores por izquierda y por derecha. Este sistema de bicoaliciones es el que va a tener que consensuar la posibilidad de un acuerdo con el fondo. El gobierno necesita ahora más que nunca de la oposición. ¿Por qué? Porque perdió el cuórum propio en el Senado y porque está casi empardado en votos en diputados. Pero insisto, todos están mirando hacia dentro del gobierno, si es allí donde no se generen rupturas o pases de factura por la derrota. Podría ser que no ocurra porque en realidad en el gobierno han perdido todos. Es difícil buscar un solo responsable de esta fuerte derrota electoral en las legislativas de medio término. Se acentúan las diferencias entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, entre la poderosa vicepresidenta y el presidente de la nación. Y bueno, esta es la gran incógnita a develar en los próximos días. En la derrota en las primarias hubo una fuerte tensión que llevó a la vicepresidenta a emitir una carta pública cuestionando las políticas de gobierno y forzando con la renuncia de los ministros que le eran afines un cambio profundo de gabinete que incluyó incluso al jefe de gabinete de ministros y a dos o tres ministros más. Después de ese cambio volvieron a llegar a algún tipo de amnisticio de cara a las elecciones que se cumplieron el domingo pasado. La gran duda es si esta derrota electoral ya confirmada en las elecciones legislativas no puede generar todavía algún síntoma de mayor ruptura. Alberto Fernández ayer lo descartó. Dijo estamos todos de acuerdo de que empieza una nueva etapa y que empieza un proceso de reactivación que necesita de consensos con la oposición. Insisto, lo que pasa es que para consensuar con la oposición hay que estar unidos en el frente interno y es la gran duda que todavía subsiste en la Argentina. ¿Cómo va a reaccionar Cristina Fernández ante este revés electoral? En las PASO fue durísima, lo responsabilizó al presidente y a su política económica. Hizo cambiar el gabinete. Pasaron dos meses y se ratificaron prácticamente esos resultados más allá de una remontada en la provincia de Buenos Aires. Insisto, es la gran duda que tiene que ver con la política pero que también influye en la economía. Otros datos relevantes, hay un crecimiento de las fuerzas de derecha en la Argentina como nunca antes se había dado. Hay un candidato, Javier Milei, que en la ciudad de Buenos Aires se constituyó con 17% en la tercera fuerza. Es un fenómeno que sabemos que se da en otras partes del mundo, que tiene mucho que ver con el desencanto en el sistema, en la democracia representativa, pero hay que mirar con atención. También la derecha dura, es tercera fuerza en la populosa provincia de Buenos Aires. Hay un crecimiento de las fuerzas de izquierda también en el cuarto lugar, pero lo más significativo es una suerte de derechización, si se quiere, del discurso político en la Argentina que se traduce también en votos. Y la gran incógnita entonces, cómo sigue la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, el presidente y la vice, que cuando ustedes saben, cuando todo anda bien, las diferencias se disimulan. Cuando los resultados son adversos, todo se complica mucho más. Gracias por ver el video.